Lo que va a evitar que sigan falleciendo seres humanos es la vacuna. Entonces, hablamos también de trabajar de manera coordinada en este aspecto. Ellos van a vacunar, es su compromiso, en 100 días a 100 millones de personas. Nosotros queremos para finales de marzo tener vacunados a todos nuestros adultos mayores, además de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores que están en hospitales COVID arriesgando sus vidas para salvar vidas, ya vamos a comenzar la vacunación de adultos mayores, de 60 y más, que son alrededor de 15 millones. Si logramos esto, como es el propósito, si se vacuna a esta población vulnerable antes de que termine marzo, vamos a estar disminuyendo la mortalidad por COVID en un 80%. Eso es lo que nos recomiendan los expertos y eso es lo que nos recomiendan los médicos. Y sobre este tema también vamos a actuar en coordinación con el gobierno de Estados Unidos.